Estoy lleno de sonrides, de noches y deseos, de risas y alguna maldición Noches de deseo carnal, donde solo luces de afuera alumbré a mi altar Miro el vacío y dudo en saltar, siendo positivo con la fe que esto me va a salvar Pocos me entienden y a veces ni lo hace mi madre Yo con estas ínfulas de escritor y freestyler, sigo en el baile, aquí sigo en el baile A veces con la más fea, casi siempre con nadie Yendo de noche por la esquina te vuelvo a pensar, en todo lo de ayer, como aprendí a soltar Algunas me acuerda tus ojos que no volverán, se vuelven solo por el fuego de un sexo fugaz Soy un incomprendido, por eso a mi nombre rima con Ismael No preguntes de aquel que conociste ayer, que se ha perdido con los golpes, como tinta perdida en papel Letras no recordé, tu foto recorté, volví a beber otro recuerdo y luego me acosté Bebo el mismo café, mi cabeza a un cuartel, donde me desvelo escribiendo de 6 a 6 Como Pirlo, juego en la calma, cambios de banda, amas de bando, pónganse Ray-Bans, que se les ven las ansias Y sus mujeres con media escena, parece un ganguan y otras la cancha Con las botas puestas, rondo en la marcha, el talento de Sancho, no el de la panza Soy aquella mancha, que refleja oscuridad y vida, donde está la escarcha What up son, sigo mi condición, fila mi convicción, esta composición Años en la escena sin ninguna acción, me recuerda que el partido se gana con goles, no con posesión Liendo de noche por la esquina te suelo pensar, en todo lo de ayer, como aprendí a soltar La luna me acuerda en tus ojos que no volverán, se vuelven solo por el fuego de un sexo fugaz Liendo de noche por la esquina te suelo pensar, en todo lo de ayer, como aprendí a soltar La luna me acuerda en tus ojos que no volverán, se vuelven solo por el fuego de un sexo fugaz Se vuelven solo por el fuego de un sexo fugaz El básico están los controles